Un saludo para la mujer más linda Quiero dar mi vida, por eso la veo a tu piel Quiero dar el nectal puro de todo tu corazón Y estás sabroso Linda que vedeña, dame tu dulzor Dame tu ternura, dame tu calor Linda que vedeña, dame tu dulzor Dame tu ternura, dame tu calor Linda que vedeña, dame tu dulzor Dame tu ternura, dame tu dulzor Tus ojos son dos luceros, tu boca es un malo fiel Quiero dar mi vida, por eso la veo a tu piel Quiero dar el nectal puro de todo tu corazón Sabrosito Linda que vedeña, dame tu dulzor Dame tu ternura, dame tu calor Linda que vedeña, dame tu dulzor Dame tu ternura, dame tu calor Escucha el piano De Alejandro Rovalino Linda que vedeña, dame tu dulzor Linda que vedeña, dame tu dulzor Dame tu ternura, dame tu calor Linda que vedeña, dame tu dulzor Dame tu ternura Dame tu lunas Dame tu ternura, dame tu dulzor Dame tu dulzor Dame tu تernura, dame tu dulzor Gracias por ver el video.